El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y bueno, por supuesto que hoy estamos en un programa que me encanta Estamos aquí en el Roste Esotérico con mi querido amigo, mi compañero Bueno, es como mi alma gemela porque incluso hasta me presiente Cuando estoy de buenas, cuando estoy de malas Espero que seas más de buenas, mi querido amigo ¿Cómo estás? Bienvenido Marco Chacón Aplausos, que se note aquí la buena vista Gracias, gracias, qué amables, qué amables ¿Qué tal amigos del Roste Esotérico y amigos de Punto Crítico? Estamos aquí un día más Así es Con un tema muy interesante El día de hoy, Marcos, ¿qué te parece hablar de esta parte de magia, de misticismo Pero desde nuestras raíces Y hablar en que en esta etapa del New Age Estamos regresando a nuestros orígenes Con el día de hoy, bueno, estamos de mantener largos Porque tenemos a unos personajes que hoy nos van a hablar Un poquitito de esta parte de cultura Que son de la Llorona ¿Cómo ves? Qué padre, un proyecto paderísimo, la verdad Con una obra que tiene mucho de esto justo de lo que venimos a hablar Que es Volver a las Raíces Así es Y tomar del pasado cosas que nos identifiquen Cosas que tienen que ver con nuestra cultura El rescate de la cultura, entre otras cosas Desde la embarcadera de Cuemanco Bienvenido a nuestro Este... Yo ya te hice mi tío Pero es el viejo Ye O sea... El viejo Ye Y celebrando 23 años ya de la Llorona En el embarcadero de Cuemanco La verdad, un éxito impresionante Y nos ha arrebatado desde que iniciamos la temporada Es una obra mística Es una obra con mucha simbología Y con mucha tradición mexicana Yo creo que también la gente que viene de toda la República Mexicana A visitarnos al Distrito Federal Y en esa temporada visita a la Llorona Entonces puede decir que sí conoce México Porque ya es fundamental entrar a este tipo de espectáculos Y decir la Llorona Un lamento a todas las voces Como se llama este año Ya forma parte de una tradición en México Que hemos arraigado por lo mismo De esta gran leyenda que es la Llorona Y pues están mis compañeros también de Llenco Aquí con nosotros Este... A ver, cada uno de ustedes Las mujeres, claro Selene Ríos Yo interpreto el personaje de Yoli Wani Que es la acompañante o la nana de Nahui La Llorona Interpretada por Nayeli Cortes Que le mandamos un saludo Exacto Y es bien interesante Porque como dice Matzi O el viejo Jenkins Es... Todo está muy arraigado En nuestras raíces O en nuestras tradiciones Por ejemplo El nombre de Yoli Wani Significa en agua Fuente de vida Entonces todo va muy, muy arraigado Porque justamente En donde hacemos la representación De la Llorona Que es la isla de Tlilac Y justamente la Llorona O la leyenda de la Llorona ¿Qué maravilla? Sí, te digo que yo cuando los conocí Dije, yo quiero ir a verlos Es maravilloso O sea, ahí tengo que estar con ellos ¿Y quién es tu compañero? Compañero Roberto Hola, yo soy Roberto Soy Roberto Mercado Represento el personaje de Roberto de la Peña Que es parte del tercio de avanzada Que es un poco como el ejército español Con esta parte que de pronto Todo el mundo siempre habla Desde regresar a nuestros orígenes Es que los españoles Y los españoles Y de pronto como que los satanizamos tanto Y aquí ¿Qué tanta parte tiene que ver En donde los volvamos a quemar con leña verde? O esta vez ya terminamos como que Coinciliando esta parte cultural Es un espectáculo muy bonito Que uno desde que llega en la noche Antorchado De verdad es familiar Y el mensaje es muy humano La participación de los españoles Es precisamente Yo he aprendido mucho de ellos Porque también uno como bien dices Puede echarle la culpa Es que los españoles nos vinieron Nos quitaron cosas En ese momento Es un momento histórico En el cual estamos invitando A toda la gente que haga Esta como reflexión Y que investigue los hechos históricos Esta obra está basada totalmente así Los españoles viven una situación Muy compleja Son seres humanos que se enfrentan En una situación de guerra Que están tratando de sobrevivir Y desgraciadamente aflora La peor parte del ser humano No quiere decir que nosotros Yo quiero mucho a los españoles Yo tengo muchísimos amigos De toda la vida Y es completamente Un hecho en su momento histórico Ellos llegaron a un lugar Donde no conocían el lenguaje Veían a la gente muy extraña Emplumada Entre las selvas Hablando todos los idiomas Morenazos de fuego Sí, ellos tan olvidados de su país O sea, están viviendo una locura Una catarsis emocional Que eso es lo padrísimo Que la directora Norma Espinosa Que es la creadora De todo este proyecto escénicamente Plasma Y que nos hace ver este momento De los españoles Tan de locura Tan de... Mi personaje Es un sargento El Tiago Jenkins Que ya está perdiendo la razón Por ese tipo de cosas Entonces vamos encontrando Al ser humano Y él va encontrándose En los mexicas Esta otra posibilidad De ver la vida Esta parte espiritual Que de pronto Espiritual Exactamente Completamente Mística Y este... Y es un camino Que de verdad Es una sorpresa Ver todo el transcurso Del personaje Como en una ceremonia En la ceremonia de Toshka En el Templo Mayor La hace Realiza esta cuestión Como simbólica De perder la cabeza Y de regresar A sí mismo Y más allá Que los españoles Vengan y acaben Con los mexicas Que también va por ahí En parte histórica Este... Pues es más En una cuestión compleja Humano Simbólica Y completamente mística Finalmente se necesitaba Hacer esa alquimia Que creo que Regresar a nuestros orígenes Es entender El por qué Hoy por hoy Pues de alguna manera Nos gusta o no Seguimos llevando Esta alquimia Este ADN De los españoles Y que creo que Es una parte muy bonita Que hablábamos En el programa pasado Para que Aquellos que todavía Se siguen desgarrando Las vestiduras Por los españoles Pues creo que Empiecen como que Amarlos ¿No? Bueno lo que pasa Lo que pasa es que No hay que hacer Esa división Me parece Hace un poco absurdo En quinientos y tantos años De conquista Cuántos años de virreinato Cuántos años de independencia Y la realidad es que Lo que somos hoy Es el producto De un encuentro cultural Y somos producto De una mezcla Entre españoles Y mexicas Entonces No es tanto así Como que ellos Y nosotros Nosotros somos ellos Nosotros somos ellos Somos esa mezcla Y ese encuentro Cultural Y es absurdo Absurdo Verlo Como si que estuvieran ellos Y nosotros Nosotros somos el producto De esa fusión Y de alguna manera Como perdón Es que en este momento Me surge porque es parte De la investigación Que hicimos en la llorona No podemos echarle la culpa De las cosas A alguien externo Tenemos que hacerlo Responsables De nosotros mismos Y no Es que los españoles O es que nuestro gobierno O es que La vecina Realmente nosotros Somos responsables De las cosas Y las consecuencias Buenas o malas Las adquirimos A partir de nosotros Los mismos Entonces tendríamos Que tener esa visión Como mexicanos Nos tocaba como esta parte Alquímica Que yo me voy mucho Esta parte Regresar a nuestros orígenes Nos tocaba Nos correspondía Y es lo que hoy por hoy Hay que aprender A empezar a abrazar Y a tener estos resultados Ahora yo me voy a desviar Un poquito De este tema Porque les quiero decir Ya que me están platicando Que hacen ceremonias Porque nunca la he visto Tenemos que ir amigo Que nos aparten Nuestra trajinera Que diga Padme Les quiero preguntar ¿Se les ha parecido En algún momento Voces? Pues Si han sucedido Muchas cosas Pero más que voces Bueno Ahora recuerdo Por ejemplo La temporada pasada Íbamos terminando Una función Íbamos de regreso Todo el elenco En una lancha Un poquito más Más grande Pero nos metieron Por otro camino Por otro canal Justo para que no Hiciéramos como congestión De todas las trajineras Del público Entonces Nos metieron Acaba de aclarar Que el canal De Cuebanco Es un lugar Totalmente Una reserva natural Donde no hay construcciones Alrededor Entonces no hay manera Que se pueda Como ahí Truquear algo Si no Para nada Entonces bueno Íbamos todos muy tranquilos Ya cansados Y de repente Se escuchó el llanto De un bebé Y dijimos Bueno un bebé A estas horas Con este frío Pues no Bueno Ya seguimos En el trayecto Y se escuchó el llanto Y se escuchó Muy lejos Pero dicen por ahí Sobre todo Los habitantes De Xochimilco Que cuando escuchas El llanto de la llorona Lejos Es porque está cerca de ti Así es Entonces En ese momento Bueno Fue así como que La piel chinita Y también hay Vengan a mí Hijos míos Si casi casi Y también hay fotografías Donde se ha hecho presente Un video Que de hecho fue De esta temporada Exactamente Donde va navegando Ya en el grito Mayeli Pues van a tener que regresar A mí Para que nos platiquen Todo esto Para que nos traigan Las fotos Los videos Para que hagamos Un programa Más extenso Con ustedes Esta es su casa Muchísimas gracias ¿Verdad mi querido Marco? Por favor Yo creo que hay ganas De preguntarle Sobre la leyenda Veinte mil cosas Que ya no se puede Pero díganos Sus redes sociales Hasta cuándo van a estar Este Pues nos restan Dos fines de semana A ver chicos Por allá tenemos bien Las fechas Bueno Nos restan dos fines de semana Viernes, sábado y domingo Este fin de semana El viernes una función El sábado dos funciones El domingo una función Tienen que llegar Una hora antes Para poderse embarcar Porque es todo De la hora establecida Por ejemplo La que es una función Sencilla Empieza a las ocho La gente tiene que llegar A las siete ¿No? Ok Y entonces Se embarca Hacia todo el viaje Es una cuestión familiar Para convivir Contar historias de terror Y hacer lo que ustedes quieran Pero que se diviertan Entonces Dos semanas nos quedan Para que puedan ir a vernos Este La siguiente semana También es un fin de semana Viernes, sábado y domingo Y tenemos pases gratis Para regalarles A sus ¿Cuántos pases gratis? Eso me gusta Claro A ver Por allá tenemos La indicación De cómo Son ocho pases dobles Para la función Del sábado 12 de noviembre El sábado Como bien dice Matsia Son dos funciones Pero Las que tenemos el regalo Es para la de las siete Ok Es a las siete De la noche La función Entonces Si sugerimos Que lleguen Hay que llegar desde las seis Yo le recomendaría Cinco y media Mi querida familia cósmica Por aquello que de pronto No se les va a llegar tarde Si de hecho mejor Es una mejor recomendación Que lleguen cinco y media Y que lleven Esto es muy importante Una copia de identificación oficial Para que pasen a taquilla Y se les entreguen ahí Sus boletos Ok Perfecto Pues eso me late Es una gran oportunidad Y la verdad es que Es algo que hay que ver ¿No? Algo que conocer Nuestra leyenda Nuestras raíces Esta es su casa De verdad Las veces que quiera regresar Para Yo creo que Hay que ver Que más se puede llegar a hacer Porque son raíces Muy importantes Que de pronto no conocemos Una leyenda Que yo amo Y adoro Porque a mí Si se me ha presentado Amigo Que luego ya platicaremos De ello Además una puesta en escena En un lugar Este Icónico Y impresionante Entonces la mezcla De la puesta en escena Con la leyenda Pues yo creo que insuperable ¿No? Hacemos magia ahí Bueno ustedes hacen magia Por supuesto Y ahora mismo te puedo decir Las redes sociales Claro que sí Adelante por favor Facebook La Llorona en Xochimilco De Cuemanco Twitter La Llorona Cuemanco E Instagram Es igual Llorona Cuemanco Ok pues Ya lo saben Ahí está Una alternativa Llame por favor Escríbanos Por favor Al Este Ya sea Al Facebook De Marco Chacón Al mío Como Panme Evidente Y si de plano Nos sigue Como muchos de ustedes En el punto crítico También lo puedo pedir Ahí directamente En el punto crítico Aquí son Ocho pases dobles Y la dirección Rapidísimo para llegar Claro Es Embarcadero Cuemanco Periférico Sur Sin número En Xochimilco Aquí en la Ciudad de México A un costado de la pista De remo y canotaje Virgilio Uribe Ok Perfecto Pues entonces Ahí ya está Y por favor No se puede perder Esta puesta en escena ¿Cómo ves? Claro que sí Pues nos vamos a un corte No le cambie Estamos en el punto crítico En el programa El Roast Esotérico Regresamos Sigue escuchando De 5 a 6 de la tarde De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno Mi querida familia Del Roast Esotérico Aquí continuamos Con mi querido Amigo Marco Chacón En esta parte De la importancia De regresar A nuestras raíces ¿Cierto amigo? Claro Pero ¿Cuáles raíces? Así es ¿Cuáles son nuestras raíces? Y que bueno Esta parte me gustó De la llorona De ya un poquito Desmitificar esta parte De desgarrarnos Las vestiduras Pero para esta segunda Parte del programa Bueno el día de hoy Tenemos Estamos de manteles largos Quiero escuchar Todos sus aplausos También desde el otro Lado de la pantalla Porque bueno Empezamos con las féminas Nuestro lado derecho Y bueno Tenemos aquí A la doctora espiritual Bienvenida Marimar ¡Ah! ¡Ah! Mi invitado de nuevo Ya estoy aquí Una vez más Padme Muchísimas gracias Ya sabes Ya soy de aquí De la casa Sí, tú ya eres Así como un inventario ¿Verdad? Que ya te vas a poner En nómina Sí, claro Ya soy parte de Y por el otro lado Tenemos un amigo Que bueno Lo amo Lo adoro Lo quiero Es un hombre tan Mega creativo Que bueno Que bueno Ustedes le dicen Y él Creo que hasta Con las nubes De algodón Les puede llegar Les puede llegar A diseñar Por algo Es tan innovador Es el director De Cultura De Artes De TRADEX Mi querido Alfredo Cordero Bienvenido Esta es tu casa ¡Aplausos! Muchas gracias Un placer Estar aquí con todos Y muy feliz De hablar de tradiciones Y cultura Así que vamos a hablar De estos rescates Porque la cultura Y las artes También son nuestras raíces Aprender a llevar a cabo La espiritualidad Con esta parte ¿No Alfredo? Efectivamente Y les traigo unas sorpresas Hay de un recorrido A panteones que hicimos Que les va a encantar ¡Wow! Eso me gusta ¿Cómo ves? ¡Papare! Ok Y bueno Y por otro lado Invitamos para tener Este concepto Y abarcar todos los lados El espiritual El cultural También ¿Qué te parece Regresar a esta parte De los alimentos? En donde es importante Saber llevar Estos alimentos naturales A nuestra dieta A nuestra vida diaria Y bueno ¿Qué mejor que Un creador De este nuevo concepto Mi querido Mario Bienvenido ¡Aplausos! Muchas gracias Yo los he probado Y yo amo Ese concepto Que tienes Yo ya soy ahí Una cliente frecuente Sí que hasta Incluso me tengo Que informar Pero delicioso Muchas gracias Por la invitación Pues empezamos ¿Qué te parece Mi querido Marco? Tú siempre tienes Preguntas muy buenas Que todo el mundo me dice Gracias a Dios Que Marco está contigo Si no De pronto te me debrayas Y él así como Catarriza perfectamente Viene el concepto Bueno Hablando justamente Del tema De volver a las raíces Yo creo que lo importante Es definir cuáles son Nuestras raíces Y lo que es cierto Es que como decíamos En el bloque anterior Somos una fusión De culturas Así es Y no tanto así Como que los españoles Y nosotros No somos Así somos todos Somos una mixtura Somos una fusión De dos culturas Y no solo De dos culturas Porque digamos Todo el Caribe Hay una influencia culinaria Hablando justamente De la cocina Afro Entonces Digamos Todo el tema Del arroz Y los frijoles Y la yuca frita Y el plátano verde frito Que comemos en Centroamérica Que se come también En Veracruz Que se come un poco En Yucatán Que se come en Cuba En Puerto Rico En Dominicana Todo eso tiene una Influencia negra Evidentemente De cuando Trajeron Esclavos En todas estas regiones Y bueno Le dieron muchísimo A la cultura Todo el tema De los españoles Y todo el tema De la Por ejemplo Y hablando En términos culinarios De la comida mexicana Que es Impresionante Basta Super basta Y de todo tenemos 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 de todo De las mejores del mundo Sin duda Para mi Sin duda De las 3 Ya come chile amigo Ya come salgurante No se si me estas Salgurrando No 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 Tú sabes que yo Eso no se me da Después de 20 años De México Ya me cuido No 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 amigo De lo que me dice Pero el picante Si me gusta Tengo Tengo este El gusto mexicano Pero el estomago Costarricense Ok Me encanta El picante Pero me cae Pero me cae Me cae malísimo Me cae malísimo Este El picante Pero impresionante La comida mexicana Yo creo que sin duda Entre las 3 mejores del planeta Puede ser que por gusto Te guste más la francesa O te guste más la italiana Pero sin duda La mexicana Entre el Por lo menos Entre las 5 Del planeta Me encanta Me encanta mi comida mexicana Ya está en los antojitos Y en esta parte De regresar Le voy a preguntar A los 3 Vámonos con la primera Bola mágica ¿Qué sería para ustedes En esta época Del New Age Regresar a nuestras raíces Desde su punto Que cada uno Está en sus trincheras Y está en moda Lo vintage ¿No? Hasta donde el tema De lo vintage Como una moda Ya me quería venir yo Y como este Pinot también vestida Mi moño aquí Y en eso Y perdón Que me meto También hay un doble juego Entre ¿Qué está pasando Que se pone en el moda Lo vintage? Pues porque Las generaciones actuales Carecen de identidad Y buscan la identidad En generaciones pasadas Pero obviamente Aquí el tema Va mucho más allá Claro No es tanto así Como un millennial Que se quiere identificar Con el ochentero Como el típico Millenial Que quiere tener Un tornamesa Y poner discos De acetato O comprarse una Polaroid Para sacar una fotografía Que se les hace De lo más cool ¿No? O ¿Cuál es la importancia real? Más allá de una moda De lo vintage Que es tan pasajero Y que en tan pocas décadas De volver realmente Al origen ¿Y cuál es el origen? Así es ¿Y cómo aportaríamos Cada uno Desde nuestras trincheras? Para que No sé quién Quién quiere empezar Ahí está la pregunta Para los tres Ok Vamos Alfredo A ver Vamos a arrancar Con esto Mira En la parte de arte Y de cultura Hay un Bueno Hay una Base ¿No? Todo artista Está siempre Conociendo más O influenciado Por otro Entonces Hay tendencias En las que Todo lo bueno Regresa Hablamos de que Movimientos Musicales Y culturales Como diferentes Corrientes artísticas Pues tienen un despunte En este momento Y que se retoman Ya sea brindando homenaje O reinterpretándolas Yo creo que Un punto clave Para los jóvenes En el arte Y bueno Para toda la gente Que está al hablar De regresar A nuestros orígenes Regresaría a buscar Las bases puras De la creatividad A eso voy A buscar la inspiración En lo que el corazón Dicta En ser auténticos Estamos llenos de modelos En los que Que sucede en una sociedad En las que las redes sociales El Instagram El Twitter El Facebook Nos actualizan De todo Pues es genial Porque estamos Muy variados en temas Podemos ver Que pasa en Europa Que pasa en todo el mundo Estamos conectados Pero al tener Toda esta información Hasta donde puedo Yo mantener la pureza De mis ideas Sin recibir influencia exterior Para mi ese sería Como el retorno al origen El encontrar Que el origen Está en lo que llevas dentro Que deseas expresar A que le quieres hablar Quieres hacer arte Mediante la pintura Quieres hacer arte En la gastronomía Pero estamos hablando De autenticidad Ante nada Ok Eso me gusta mucho Muchas veces también Y hablando del tema De la música Surgen movimientos interesantes Con el tema de los vintage Pero mezclándolo Con lo moderno Un ejemplo de eso Los tangos electrónicos Que a mi lo personal Me gusta muchísimo Me parece una gran propuesta Entonces Hasta donde buscar El origen O buscar lo orgánico O buscar lo perdurable También Lo que es extremadamente moderno Suele ser muy pasajero Y se acaba pronto Cuando vas a lo clásico Encuentra una vida cultural Mucho más amplia Y que puede Eso Tornarse en un clásico En clásico es para siempre ¿No? Y como justamente En términos de moda La cultura puede ser pasajera Y cuando volvemos Al orgánico Puede convertirse En clásico En clásico Ahorita está tocando Un punto Y de hecho Hasta lo citaste De Pechmo Saben ustedes Un grupo De los ochentas Adelantado A la época Totalmente adelantado Significa el juego Palabras Moda pasajera En aquel momento Un sonido Vanguardista Marcó todo el sonido Que tenemos hoy en día En toda la corriente De electrónico Totalmente Que abarca Pero en ese momento Fue avant-garde Hablamos de algo Que estaba adelantado A su época Y hoy vivimos un momento Así Mucha gente está haciendo Grandes cosas Y ellos inspiraron Mucho en Bowie Claro En David Bowie Por ejemplo O sea Curiosamente Que acaba de fallecer Este año Y este Bowie también Un adelantado A su época En términos de música Completamente Pero yo creo que Aquí en esta parte De todos los vanguardistas Porque podríamos mencionar Bueno Desde Mozart En su momento Que se adelantó También a su época Creo que aquí Vamos a A centrarnos Para que nos vaya Siguiendo nuestra Familia cósmica Y es decirles Que tan importante Sería para nosotros Volver a regresar Porque de pronto Todo el mundo Nos dice Estamos en el New Age Que todo el mundo Estamos en la época De Acuario Vamos a darnos amor Vamos a dar esto Pero en realidad Desde sus trincheras Yo quiero hacerles Las preguntas Si se acercan Los jóvenes A hacer cultura Si se acercan Los jóvenes Los millennials Estamos hablando Porque nosotros Ya como que De alguna manera Vamos encarreraditos Pero que tanto pasa Con estas nuevas Generaciones Bueno Voy a hablar En la parte espiritual En la parte Mística Que me corresponde En este En este En este También psicológica Bueno y en la parte Psicológica Regularmente La parte milenia De los jóvenes Buscan mucho La ayuda espiritual El volver a regresar Desde el origen Volvemos al origen De donde naces Como naces Y quien eres tu Volverse a reencontrar Con uno mismo Ajá Viene Viene gente Que te puede Hablar de rituales Pero realmente Buscan quien Como lo puedo hacer Yo El yo personal No como lo hace La demás gente No es una moda No es una tendencia Buscar la raíz Y el origen Es lo de nosotros Y más en la parte Espiritual Como lo vamos a empezar A enfocar Y a resolver Tu misma lo decías Ahorita Este Estamos en la era De acuario Estamos en la era Dorada Hay ángeles Hay arcángeles Pero no todos Están Este No todos están Enfocados En esa parte También De ángeles Nada más Está dividido Hay gente Que busca Las Por ejemplo La parte de la santería La parte O sea Son Pequeñas ramificaciones Y volvemos A abrirnos Al mundo entero Cada Grupo Busca La raíz Que le corresponde Yo veo en general En términos De cultura Sea En la música Sea En la parte espiritual En la parte culinaria Que ya vamos a Tocar Ese tema Amiga Pero en términos Generales Veo una ausencia De identidad Yo también Por eso es que Los chavos Los chavos No saben Quienes son Y tienen un dolor Este Interno Precisamente Por la ausencia De saber Quienes son Y es ahí Donde buscan El origen Es un tema De identidad Quieren saber Quienes son Y quieren saber Para donde Para donde van Así es Para donde van Y que por eso Hice este programa Que bueno Yo creo que vamos a tener Que hacer una segunda parte Este Porque creo que Si es importante Recordar que Nuestros orígenes No nada más Va a ser una moda Pasajera Porque a final de cuentas Es regresar A esta parte De las artes En donde Por supuesto Que yo estoy A favor En que En estos nuevos Feats Que hoy hicieron A mi me encantó También incluso Lo de la sonora Santanera Con los nuevos Feats Que hizo Yo ahí La mea La sonora Santanera Que en el de antes Con mi padre A mi no me gustaba Pero en este nuevo La verdad es que A mi me agrada muchísimo Y que lo podemos ver Desde esta parte De la música De los alimentos Pero para que no se quede Como moda Que les podemos empezar A dejar como esencia A nuestro auditorio Para que tu también Nos hables O sea Por que lo creas Por que dices Hacer este nuevo concepto Digo yo cuando Estaba platicando Con Marco Que habíamos hecho Ya holisticando Yo dije Ahora yo quiero Hacer un programa Pero para desmitificar Muchas situaciones Que todo el mundo dice Pinta la puerta de rojo Y ya con eso Te va a cambiar la suerte O sea No Si Pero sabemos Que así los hay Entre 35 a 45 años Alguien va a fallecer Pues claro que Alguien va a fallecer Mi vida Entonces Por ello es que Decidí hacerlo Y vámonos A nuestros raíces Como surge ese concepto Que les puedes Ofrecer a nuestros Millennials Que anda con que O soy vegano O soy crudivegano O soy ovulacteo O que soy ¿No? Porque desde ahí Partes Y que soy Claro Y que interesante La mezcla Te identificas Con algo Desde la forma En que comes Así es Hasta la música Que escuchas Claro O la tendencia Religiosa O espiritual Que sigues ¿No? La religión O la secta Nosotros precisamente Vimos una carencia En las nuevas generaciones Precisamente Como lo comentaban Veíamos que No hay identidad Actualmente La generación Por ejemplo Los baby boomers Tienen Una tendencia A copiar mucho La parte estadounidense La generación Y2K Se va mucho A la tecnología Y están dejando De lado Raíces importantes Las niñas Quean guay Valores importantes Mucho de eso Y ahorita Bueno Los millenials Con mayor razón Precisamente Porque sus padres Pueden ser Baby boomers O generación Y2K En la cual Si carecen De identidad Con mayor razón Los millenials Lo van a tener Nosotros ¿Qué es lo que Queremos hacer? Nosotros queremos Desmitificar Precisamente Muchos conceptos Que hay Por los cuales Ahorita vemos Que se está Separando tanto Hay gente Que te dice Yo no como Nada de lácteos Yo no como carne Yo no como esto Yo no como ¿Por qué piensan Que les va a ser No, pero yo soy No para la vida Hay quien si lo puede hacer Por gusto Puede ser Pero la gran mayoría Sentimos que lo hace Por una moda O por seguir La inercia de algo Que es totalmente Pasajero En cambio Cuando nosotros Queremos implementar Una vida saludable Una gastronomía Que no se conoce En México Pero es precisamente Desconocida Porque si yo les platicara Nuestro producto Es a base de helado Pero si yo les platicara A ustedes Yo estoy seguro Que pocas personas Conocen Que los teotihuacanos Sus rituales En el equinoccio Uno de sus manjares A los dioses Era precisamente helado Así es Mandaban traer helado Del popo Y del istatizihuatl Y lo hacían con sal Me imagino Lo hacían con Con sal Le llamaban un manjar Lo ponían con miel Con Con Y miel de madre Ofrecían como helado Un manjar Al dios Como sacrificio O como En pos de una buena cosecha Entonces cuando uno Empieza a cambiarse Ese chip Pues ya puede decir Caray ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? O por qué desconozco De otros temas pasados ¿No? Y ahora En nutrición Perdón que se interrumpa En nutrición ¿El origen no será lo paleolítico? Sí, mira Si usamos el origen neto Claro ¿Cuántos años Duró el paleolítico? No, miles Miles de años ¿Y cuántos años llevamos Por ejemplo Con las dietas actuales? 20 ¿Te gusta? Pero 5 ¿O desde cuándo El hombre siembra? Sí, no Toda la vida Sembrado el hombre Pero antes de sembrar ¿Por cuántos años cazó? Miles y miles Miles y miles de años Entonces digamos ahí ¿Cuáles son los mitos En torno a la nutrición Y cuáles son las modas De lo que hablabas Realmente Sí Y hablando justamente De los veganos Y los vegetarianos Y toda esta onda El sistema Y en eso Si nos faltó un científico Pero el sistema Digestivo humano ¿Está hecho para carne O está hecho para vegetales? Y hay una comparativa Que ya llegué a ver Sobre el sistema Digestivo humano Comparado Por ejemplo Con el de un tigre O comparado Con el de una vaca Que es evidentemente Vegetariana La vaca Entre otras cosas Tiene dos estómagos Porque para poder absorber Vitaminas y minerales Y la poca proteína Que convierte La vaca Que la transforma Del pasto Requiere volver a digerir Dos veces Y no solo eso No solo tiene dos No solo Dos órganos digestivos Sino que adicionalmente Regurgita Y vuelve a tragar Y es capaz Adicional Y después de todo Ese proceso De tres y cuatro veces De ingerir El pasto Es capaz Incluso Y perdón Vamos para concluir Es capaz Incluso De comerse Sus propias heces Para volverle a dar Otra vuelta Así es Digestiva Aquí creo que hay Algo interesante Este Marco Que yo obviamente Julgo en esta parte Contigo Pero también recordemos Que llega un momento Como ahorita En este punto Donde estamos Como raza humana Como raza cósmica Que somos En el cual Si se supone Que vamos Evolucionando Y te estoy diciendo Se supone Porque a final de cuentas Acuérdate que incluso Hay infinidad de parodias Donde la gente Deja de terminar De estar matando Por estarse dando Un alimento Llega un momento En que efectivamente Todo el mundo ve Como que ahí están Los tatancas sembrados Y digo sembrados Y es donde empieza Esta parte desmedida Donde al ser humano A final de cuentas Como ahorita Que hay otras modas Empiezan a tener Este placer Un orgullo De un diente de sable Por tener Las botas O sea Si entiendo Tu postura Interesante Que es la evolución Pero una cosa Es la evolución Del cuerpo humano La cual tarda Miles de años Estamos hablando De 10 mil años Fácil O sea Para que Nuestro sistema digestivo Evolucione Hacer un sistema digestivo Que pueda desdoblar Por ejemplo Los carbohidratos Y que no sean tan dañinos Y que no causen Este diabetes Van a pasar 10 mil años Pero la conciencia Y con eso Nos vamos a un corte La conciencia humana Y ese es el punto Interesante Que tiene que ver Con la cultura Que tiene que ver Con la espiritualidad La conciencia Se evoluciona Muchísimo más rápido Que el cuerpo O sea Si estoy completamente De acuerdo Y también Nos quedamos Con esta parte Mi querida familia cósmica Para irnos al corte Porque estoy de acuerdo De esta parte Del estómago Pero acuérdate Que lo que está permitido Y que por eso También se llegan Las etapas del karma Es esta parte De inconsciencia En donde el ser humano Empieza a ser Un depredador Y un devastador Aún En contra De su propio cuerpo Para estarle dando Ciertos alimentos Que ya no Pero bueno ¿Qué quiere? Nos vamos a una pausa No le cambie Por favor El rosa esotérico Sigue escuchando El rost esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón XYZ Y bueno Regresamos con esta parte Del Roast Esotérico Hablando de Justamente De volver Al Al origen Cuando es moda Cuando es Un llamado De la conciencia Así es Y que para ello Que hablamos tanto Que estar en una nueva era Mi querido Marco Creo que es empezar A tomar conciencia De estos pequeños detalles Para sumarnos No restar Y no únicamente También quedarnos Estáticos En una En un En un tintero ¿No? Sino que empezar A darle este seguimiento Pero bueno Tenías por aquí Dime Maribel Bueno Voy a hablar un poquito De la parte Precisamente Que se Está olvidando O se olvidó La parte de la cultura Precisamente Del mexicano Voy a hablar Netamente Del mexicano Que Antes Para Aflorar más El yo Yo quiero O yo deseo Algo Hacíamos Una parte De ayuno Una parte De purificación Dentro del cuerpo Para que las cosas Se pudieran dar O manejar De mejor forma Ahorita se vuelve A rescatar Esa parte Tengo que privarme De algunas cosas Está de maldito Ajá Es este Pero recuerden Que nosotros No somos una moda Esto no es una moda Hay que regresar Esto ya estaba dicho Esto ya era Este La parte del ayuno Todo el día O había ocasiones Depende de la cultura Que A la que pertenezcas La filosofía Ajá Es este Como ellos Iban a Este A guardar Ese Ese ritual Esa Esa forma Este Mística De purificarse Hoy no voy a comer carne Hoy no voy a comer Ciertas cosas Me voy a privar Lo voy a hacer Ya sea por media mañana Hasta en la tarde Comeré O Lo voy a hacer Los fines de semana Un día A la vez Ajá Y lo vamos a encontrar Muy fácilmente Ahí viene un poquito El poder rescatar La parte de que No hay que irnos De acuerdo a la moda Si no Hay que regresar Ahora bien El ayuno está Justamente el tema que tomas El ayuno está muy presente En muchísimas culturas En todas las filosofías En muchas filosofías En muchas religiones Tienen un tema ahí Entre dejar de comer Y poder conectarse Con la espiritualidad Yo creo que tendríamos Que hacer otro programa De ello Porque Definitivamente Ahora hay una dieta Que se llama En español De ayunos intermitentes Ajá Que está basada En un tema científico Que incluso la utilizan Para curar cáncer Y curar cosas Y basada Esencialmente Pero te voy a decir Que son En ayunos intermitentes Son raíces espirituales ¿Eh? Comes tres horas Así es Y ayunas Este El resto de las 24 Así es Y vuelves a comer Por tres horas Y vuelves a ayunar Y así por periodos De quince días Una semana Un mes Mi sistema gástrico Se deshace Yo lo intenté Dos días Casi me muero Pero justamente También hay un reportaje Muy interesante Sobre el ayuno intermitente Y sobre los beneficios Que trae para la salud ¿Ok? Pero bueno Sigamos Querías decir Algo muy interesante Por favor Mira Que ahorita que fuimos Al corte Y de todo esto Que hablábamos De las modas Yo sí quisiera Enfatizar también En que en este momento Así como evoluciona La tecnología Evoluciona el arte Las tendencias El espíritu humano También Y está viviendo Un despertar muy fuerte En muchas personas Yo más que considerar Como modas Las opciones Crudivegano Vegano Vegetariano Creo que la gente Está teniendo un despertar Hacia la conciencia Y voy un poco Contra las palabras Privar de carne Porque no Está comprobado Que no es necesaria Es un tema Es un tema como polémico Pero La gente decide No comer carne No por estar delgado No por los beneficios Que aporta Lo hace por respeto A la vida Entonces es un tema Fabuloso Y los Respetable Si completamente Es un despertar O sea Yo como cuando hablo Con las personas Les digo No es algo Que está en todos Todos vamos Aprendiendo en diferente momento Y tú sientes algo Y vas con esa intención En esta evolución Algo que es muy interesante Es que aplica igual La tecnología La ciencia Y las artes Abren un abanico Tan grande A esta generación Llamada millennials En la cual Si lo considerado Como una falta De identidad Se potencializa A las múltiples aptitudes Que un millennial tiene Así es Da otra cuestión Que te da Que hoy en día Las generaciones No se limitan A como nos habían enseñado Antes a decir Si tú vas a ser el barrendero Pues tienes que ser El mejor barrendero No Los millennials dicen Yo canto Y aparte estudio diseño gráfico Y soy actor Y hago esto Y tienen tan amplio esto Que es donde creo que está La fuerza mayor De lo que podemos hacer En este momento de vida Enfocar y decir Quién quiere ser Yo tengo mis dudas Sobre esas aptitudes De los millennials Si veo que en Facebook Todos hacen todo Todos hacen todo Facebook todos son actores Empresarios El CEO de su propia empresa Pero cuántas de esas cosas Son bluff Cuántas Ahí vamos Cuántas son bluff Cuántas son una imagen Que quieren vender Porque aparte Estamos en una época De mercadotecnia De la persona Ajá Esa es la cuestión Que realmente La verdad No es lo que vamos a ver En Facebook La verdad Está en lo que ellos Construyen Yo creo que aquí todos Aparte de la profesión Con la que nos presentemos Tenemos mínimo tres Más que podamos ejecutar bien Claro Pero de todo eso Que dice el millennial ¿Qué es? ¿Cuánto realmente es? Pero fíjate que aquí Marco acabas de poner Algo en la mesa Muy interesante Porque no nada más Me iría yo a las millennials Obviamente También estamos hablando De la generación Sí Yo veo gente de mi generación Yo veo gente de mi generación Que no ha acabado la carrera Y se ponen como Como licenciado Y no sé qué cosa En Facebook Y son de mi generación Te voy a decir algo Que a mí Veo compañeros del doctorado míos Que si alguno me está oyendo Que me disculpe Que nunca se recibieron Y se ponen ahí En el Facebook Como doctor Amigo Algo tan sencillo En derecho Y yo digo Mijo No has presentado la tesis Todavía no eres doctor O sea Claro Pero te voy a decir algo Bien sencillo Que hago a chicas Porque aquí si va Los focos rojos Para ustedes En el cual Ve infinidad de hombres Que publican Y que también ustedes Tienen en caer En esas situaciones Yo no maltrato a la mujer Yo no hablo mal De nadie Yo no esto Y los conoces acá Y discúlpame Pero son los primeros Que siguen de ardidos Hablando de la ex Hablando Que yo les digo Oye Ya suéltalos Porque sabes cuánto karma Te estás haciendo Simple y sencillamente Por estar vendiendo algo Algo que no es Ahora Algo que por favor No caigan chicas Llega el 10 de mayo El día del padre Y es que eres un excelente padre Nunca ha visto a sus hijas Y ni siquiera lo conoces Y todavía te atreves A estarle Fomentando a la generación X Eres un excelente padre Y eres un excelente motivador Yo les digo Neta Si eres su amigo Dile que no es bueno para ello O sea Y se escucha muy cruel Y de pronto me dice Pan es que tú eres bien dura Porque eres del norte No Soy realista Pero No nada más los millennials Amigo O sea Créeme que Que lo peor es la La cultura actual Que se vende Justamente a través De las tecnologías Está llevando a que la gente Se mercadee El mercadeo de las personas El automercadeo Así es Pero no contribuyamos Pero a través de cosas falsas No de cosas ciertas Y si soy vegano Pero no porque me quiero vender En redes como un vegano Y soy Así Hay gente que es un De verdad una eminencia En redes sociales Y los ves en persona Y no van con nada Ni hay congruencia Entre lo que son físicamente A lo que manejan en redes Hablan de una espiritualidad Tú me lo vas a decir Y al momento después De que tú estás viendo Cómo trataron al mesero Cómo trataron a sus discípulos O sea tú dices ¿Dónde está? Entonces como que Esa parte espiritualidad Así es Tengo un amigo que me dice Bueno en esta relación La buena eres tú La que no dice groserías Eres tú El que se desquicia Soy yo Pues sí Pero por eso somos amigos Para poder llevar Este equilibrio Dentro de ello ¿No? Pero no vendámonos De esta parte Pero vamos a empezar Este A cerrar en esta parte Porque definitivamente Tenemos que hacer Otro programa amigo Porque Sí porque Hacemos cosas Muy interesantes En el cual Yo creo que sí Les podríamos decir Para que todos No nada más Los milenials Sino también Nuestra generación X Que de pronto dice Y en este brinco En este gran spring Que se dio De la tecnología ¿Dónde me quedé? Y en donde quise Empezar a copiar modas ¿No? Que muchos dicen O pido mi desayuno De conejo Como Padme O de plano neta Si pido mi chilaquiles Con costilla Y me lleno ¿No? ¿Qué hago para poder Quedar bien? ¿Cierto? Sí Yo también A manera Un poco de conclusión Creo que Que hay una Una confusión Sobre cuál es el origen Y vamos a hablar De dieta ¿Cuál es el origen? Regresar al paleolítico En el que cazabas Claro Y te movías Y movías tu cuerpo Para la casa Y había muy pocos carbohidratos Y el hombre no sembraba Y no había arroz Y no había pan Así es Y entonces no había diabetes Ajá Y hoy tenemos un exceso De consumo de carbohidratos ¿Por qué? Porque tenemos harinas Tenemos arroz Tenemos pan Tenemos azúcares Galletas Etcétera Etcétera Y refrescos Llenos de azúcar Sí carbohidrato Y harina Carbohidrato Y carbohidrato Y el cuerpo No puede O sea El borbadeo de insulina Es tan grande Tan grande Tan grande Que lo que estamos desarrollando Es un México Con el primer índice mundial De obesidad En adultos Y en niños Es triste Que los niños de México Los uniformes escolares Que se venden En escuelas públicas Son detalles de adulto Porque los de niños No les quedan Tenemos Perdón O sea la grosería Pero tenemos Niños gorditos En todas nuestras escuelas públicas Están plagadas de gorditos Y también Nada más Sabes que quiero yo Rematar Para empezarles a dar La palabra a ustedes Para acá Nuestro amigo Que lo está considerando Como un alimento Si les quiero decir Que yo Que escribí anteriormente Para la revista Del seguro social Yo siempre hago Mis encuestas reales Y me alarmó mucho Les quiero platicar A todos Para ti también Mi querida familia En el cual Me decían las mamás Es que mi hijo Es un gordito sano Padme Y yo les decía Porque es que yo le hago La hamburguesa en mi casa Yo les hago las papas En mi casa O sea La hacen Pizza Fritura y media Eso no existe Amiga Un gordito jamás Va a ser Un gordito sano Claro que también Me van a decir Padme Tampoco una persona delgada No Tampoco Pero obviamente Estamos yendo A que una obesidad Te va a traer Más consecuencias Que una persona delgada Siempre y cuando La persona delgada Aclaremos Porque de pronto Se me van a la yugular Y la anorexia La bulimia O sea Hoy no lo estamos tocando Estamos tocando Esta parte De la obesidad Y regresarnos A nuestras raíces Claro Pero entonces Yo pienso que Del origen Y las raíces Hay que extraer Lo mejor de todo Sí Y no casarnos Con una idea Y el tema Que hablabas De la globalización En la culturización Hasta donde El origen Es decir No Yo es que El origen a fuerza Tiene que ser lo mexicano Sí, no O el origen a fuerza Tiene que ser lo español O el origen A fuerza Tiene que ser lo paleolítico Ya nos vamos Realmente al origen O el origen Tiene que ser Hace 500 años Cuando el hombre Empieza a sembrar Olvidémonos De De qué Cuál es el origen Sino De todas Estas formas Plurales De origen Cuáles son las que más convienen A nuestra biología A nuestro espíritu A el arte A la cultura No está mal Que tengamos una puerta al mundo Y que podamos Culturizarnos Y no está mal Que podamos escuchar tango O que podamos escuchar a Bowie O que podamos escuchar a Beethoven O que podamos escuchar Por qué no Música prehispánica No solo mexicana También andina Que tiene Una vasta cultura musical Prehispánica Entonces todos esos elementos Y cuando fusionas Por ejemplo Hablando en el arte Amigo Encuentras maravillas A final de cuentas Todos se vuelven Eclécticos Todos vuelven Y en la comida Lo mismo Pero en la comida Y me encanta tu enfoque Porque no es solo el tema De cocinar Como un gusto Que si la comida es un gusto Y la cocina es un arte También Pero Me encanta el tema También de buscar Algo Que reúna Esos alimentos De nutrición Necesarios Para un hombre sano Claro Mira Nosotros precisamente Lo que Todo Todo lo que nosotros Hacemos surgió Como les comentaba Por Vimos ciertas deficiencias Pero más que eso Queremos aportar Nuestro granito de arena Al mundo Decir precisamente Todo en la vida Necesita tener un equilibrio Necesita Uno Si se va Muy de lado A lo que sea Es extremista Y todo lo extremista Es malo Entonces Uno necesita Tener un equilibrio Y un balance Sea espiritual Cultural Artístico Gastronómico Espiritualmente Hablando Las religiones Mal que bien Todos son Muy similares Yo en lo particular No practico Ninguna religión Por lo mismo Porque siento Que tienen Sus virtudes Y sus deficiencias En la gastronomía Pues es similar Y hablando De ese equilibrio Nosotros lo que estamos Pensando Es Como empatamos Nosotros El aspecto Gastronómico Hablando Estrictamente Del helado Que no lo vean Como un postre Sino que lo vean Como un complemento O una colación A su actividad Deportista De yoga En un inter De un acto cultural Artístico Lo que sea Por ejemplo Hay muy pocas Muy pocas personas Saben Que la gente Que hace deporte Y es algo Que nosotros Hemos hecho Porque vamos Porque vamos A eventos deportivos El helado Los nutrientes Que tiene el helado Les brindan calcio Te brindan aminoácidos Te brindan Ciertos nutrientes Que ayudan a tu cuerpo A rendir más Muchas veces Uno está cansado Por estrés Y no saben Que el frío O sea No me voy a ir un poquito De la parte del helado Sino el frío La comida fría Te quita el estrés Te reduce el estrés Es totalmente La gripa Por ejemplo La gripa Es un mito total Que la gripa Uno se lo quita Con un tecito caliente Y es todo lo contrario Uno se lo tiene que O puede ser un telado Puede ser una bola de nieve Un raspado Un helado Y bueno Nosotros ofrecemos Helado de yogur Totalmente natural El cual trae Ciertos beneficios adicionales Y tienes opciones Libres de lactosa No El concepto Que nosotros tenemos Por ser yogur Pues es lácteo Apenas estamos trabajando En una base Que sea libre de lactosa Pero ya no sería Ya no sería de yogur Sino sería más un sherbet Que bueno El sherbet viene Históricamente Viene desde Babilonia La historia del helado Como tal Tiene muchísimo Tiene desde Tiene 5 mil años Tiene antes de China Viene de Babilonia Viene desde Marco Polo Los viajes de Marco Polo Y bueno Luego acá en México Como les comentaba En la época prehispánica Pues se fusiona Con la cultura española Ya muy enfocada Con el gelato italiano Entonces se empieza A mezclar Y se empiezan a hacer Muchas variantes Muy buenas Nosotros lo que estamos Queriendo innovar Y en parte De regresar al origen Es Meternos en la cabeza De las personas Diciéndoles Que pueden tener Una opción saludable Porque no es un postre Que engorda Sino al contrario Puede ser una colación Puede ser una comida completa Inclusive ¿No? Y puede ser Una regeneración A tus células Para el deportista Es muy bueno Y estamos innovando En productos Y en conceptos Buscamos la mezcla Precisamente Toda nuestra fórmula Es original O sea es nuestra Y buscamos Cómo brindarle al cliente Un equilibrio Un equilibrio Sano ¿No? Que no lo vea Precisamente como Ay voy a engordar Porque es helado No, no es helado Tenemos Tenemos smoothies Bueno aquí Smoothies es palabra Estadounidense ¿No? Pero es en inglés Pero aquí sería un batido Pues si un batido Pocas personas conocen Que es ¿No? Ya el smoothie Lo conocen muy bien Y buscamos eso Ese complemento De aminoácidos Carbohidratos Proteínas Que tenga azúcares Aunque nuestro producto Es bajo en azúcar Precisamente Pero si tiene azúcar ¿No? ¿Por qué? Porque el cuerpo Necesita azúcar Danos tus redes sociales En donde te pueden encontrar En donde pueden probar Estas delicias ¿Y cuántos helados o smoothies Les vas a regalar A la familia del Rose Esotérico? Hola Mira Primero que nada Los invitaría A que prueben El producto Favorito de Padme Que es el smoothie Pero a jengibre ¿Sí o no? Sí Delicioso Y después yo creo Que el chocolate oscuro ¿No? Tenemos Sí, tenemos smoothies Muy buenos Precisamente buscando eso Nos pueden encontrar Estamos ubicados En Paseo de la Reforma 24 A media cuadra Del Metrobús Hidalgo Está a tracito De Avenida Hidalgo No, Avenida Juárez Perdón Está ahí medio confuso Pero con el Metrobús Hidalgo No hay piel ¿No? A media cuadra Ahí estamos Somos Joy En redes sociales Nos pueden encontrar Como Joy MX Facebook Twitter Instagram Y ¿Qué te parece Si Regalamos Diez smoothies Y regalamos Diez helados medianos Los helados medianos Llevan dos complementos Frutas y cereales naturales Ya me gané cinco yo Nuestros cereales Son recetas de la casa Son para la familia Cosmina Sí Nuestros cereales Son recetas de la casa Son cereales que no van a encontrar En ningún lado Totalmente nutritivos A base de avellana Pasas Nueces Almendras Amaranto Muy mexicano ¿No? Por cierto El amaranto Y también procuramos usar Bueno de hecho Toda la fruta que usamos Es nacional ¿Y con qué cerraríamos Mi querido Alfredo? Pues Creo que con Invitar a la gente A que no tengan miedo A romper moldes El origen Marco dio Como unos puntos Muy interesantes Yo creo que el origen Más que regresar Solamente a una base estricta Como decías Creo que está En la fusión En la empresa En la que yo trabajo Organizamos exposiciones De café De cerveza artesanal Con cacao Con chocolate Y entonces yo me doy cuenta Que con té Que todo esto que nace en México Este suelo bendito Que nos da todo Ya fluye o se transforma Con la interpretación Que le da cada quien Tú puedes hacer chocolate artesanal O chocolate al estilo europeo Chocolate que es una palabra Nahuatl Ajá Y era una bebida Originalmente El chocolate Que era justamente Para los jerarcas Ajá Y que luego se pasa Para la realeza ¿No? En Europa Claro Y lo traemos ahora El mejor chocolate Curiosamente es europeo Y la mezcla Con la avellana Y entonces Se vuelve mágico A mí en lo particular Me encanta La mezcla del chocolate Con la avellana Como base Tenemos que traer En vez de la manteca Los voy a invitar A todos Al salón de chocolate En 2017 Estaremos ahí Y lo combinas Con una cerveza Que es alemana Que es alemana Y padre Y tenemos que traer Y el café Que es Perdón El café Es realmente árabe Árabe Ajá El café es árabe No es americano Pensamos que es colombiano O que es costarricense En mi país Somos cafetaleros A muerte Pero el café Viene de los países árabes Claro Ellos como tienen tanto petróleo Nunca les interesó Explotar el grano Pero el grano árabigo Que es árabe Es el mejor Y hay que citarlos Para una segunda etapa Del programa Pero que nos diga Claro Marimar ya para irnos Antes de que me Ajusticie mi productor Y si podemos tener Lo mejor del mundo En una función Eso Siempre Que a eso vamos Porque nos vamos a casar Con algo De una sola parte Yo te voy a decir algo Cuando yo hable con todos ellos Creo que es muy interesante Esta parte que acabas de decir Para que ya remate Este Mi querida Marimar Todos éramos una pangea Claro Y con esa pangea Es a donde regresamos Con aceites Con aromas Con textiles Con todo Pero que se regresa Al origen Que es evolucionar Para hacer cada día mejor Y aprender A seguir dando la mano A tu hermano No quedarnos en esta parte De egoísmo De que primero yo 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 Y yo Que se estacionó Hace muchísimos años Pero bueno Mi querida Marimar Porque van a tener que regresar Antes de que me haga fiesta De la yugular Mi productor Conmigo Bueno yo Para cerrar este bloque Solamente quiero invitar A toda A toda la comunidad A toda la gente Que nos está viendo Y que nos está siguiendo En estas redes Que busquemos precisamente Lo que a nosotros Nos gusta Y que no Aunque sean cosas Que no están de moda Pero que nos llaman Que nos regresemos A buscarlo Si a mi En este momento Me llama O me está Este Me hace el llamado La parte espiritual Tanto en la comida Como en el arte Como Rescatémonos Seamos auténticos Y originales Ese es mi Con esto cierro Por favor Búsquense A ustedes mismos De mi parte Ya saben Pues Es como Cinco consultas espirituales Y bueno O veladoras O que les vas a dar Eh Si a los Ya saben Que siempre tengo Regalitos Para todos ustedes Ya sean Consultas O veladoras Lo que Lo que se ofrezca Regularmente La consulta Bueno No siempre lleva La veladora Así es Entonces Este Bueno Vamos a regalar Hoy puras veladoras Marimar O cinco ¿Te parece? Cinco veladoras Me parece correcto Para su necesidad Para lo que tú les veas Porque si no Ellos van a llegar Amor 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 Y a lo mejor Necesitan abrir su conciencia No La conciencia Acuérdense Que también La parte de la conciencia A veces nos traiciona Así es Por eso Lo que tú les detectes Vamos a Muchísimas gracias Yo les doy las gracias A todos ustedes Como siempre Gracias por haberme Permitido entrar En sus corazones Gracias Gracias mi querido Marco ¿Quieres cerrar con algo? Cierra hoy el programa Hoy hablé mucho No Hablaste poco amiga Gracias Bueno Gracias Me moderé hoy No Este Lo mismo Este Volver al origen Pero con conciencia Así es Básicamente con conciencia Saber por qué Lo de la moda no está mal Lo de la moda no está mal Cuando tenemos la conciencia Que es moda Ok Me gusta este peinado Porque me identifico Con la moda no tiene nada de malo No tiene nada de malo Pero el problema es cuando nos volvemos Veganos por moda O cuando nos volvemos Por cosas que no van con nosotros O no van con nuestra esencia Entonces busquemos O porque nos da vergüenza Perdón O porque nos da vergüenza Este a veces Decir verdaderamente lo que sentimos O lo que queremos Así es Claro Nos avergonzamos Y seguimos la moda Por favor nos avergonzamos La búsqueda eterna De lo que necesitamos En términos de conciencia Y que nos ayude a nosotros Y que no afecte a los demás Así es Pues Muchísimas gracias Esta fue una emisión más Del Roast Esotérico Gracias a mi querido productor Diego por favor Muchas gracias Por siempre asistirme Y bueno Recuerde que usted está En www.el.critico.com Nos vemos en la siguiente Namaste Namaste El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando Tus Sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.el.critico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico